muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y estamos y en el antes del capítulo nos enfrentamos a uno de los mechas del trío pila y exactamente nos enfrenta para ser exactos nos enfrentamos a chu un perrito o ninja un perrito con traje de ninja del trío pilaf y se supone que ya vamos a enfrentar al trío pero nos enfrentamos dejaron a chu solo contra contra nosotros y si ganamos sin que goku llegara a pisar el campo de batalla con goku en la banca hemos ganado ya que goku está varios niveles por encima del resto y sin más que decir que siga la aventura ya conseguimos en la cáscara de huevos del pájaro tragofuegos que no hace falta ser ingenio para saber que esto es que los pájaro tragofuegos viven en volcanes y ahora nos vamos al monte fraple que os trae a ese lugar helado amigos a perdón nos que hace aquí señora estamos buscando a alguien llamada acá que se supone que por esta zona oh y que haces cuando que vas a hacer cuando la encontréis bueno es una larga historia en resumen queremos que nos dé un poco de su miel ah vosotros también queréis quitarla me queréis quitar la miel canallas su miel o sea que ustedes acá que por supuesto pero ya no me queda miel que no que no hay miel me encanta tomar granizado de miel consigo hielo aquí en el monte fraple pero tres sinvergüenzas me la acaban de robar ya me imagino de a quienes se refieren dice que son tres oiga le propongo un trato señora si podemos recuperar su miel nos podrá dar un poco recuperar mi miel bueno si la encontraréis si la encontraréis será un placer genial gracias señora la recuperaremos enseguida por donde se fueron los tres ladrones la última vez que los vi estaban escalando el monte fraple y ahí es donde vamos pero no sin antes ir a la capital del oeste y se preguntan por qué aquí fácil y sencillo vamos a la tienda a comprar lástima que no nos alcance la un momento tenemos él el hierro el cual se puede vender por mucho dinero y ahora sí vamos a comprar la cápsula de ki a lástima que sólo nos alcance para una pero que puede que se puede hacer bueno unas bebidas de aquí porque es de recargar que es lo que necesitaremos en estos momentos ya que terminaremos gastándolos y para hacer esos combos famosos combos efe no va a ser posible antes de comenzar con esto voy a aumentar el nivel a cada uno de esos ataques kamehameha al nivel 2 y vamos a no todavía no tenemos suficiente puntos de avance para aprender el movimiento perfecto por la parte por su parte el tenchinkan tiene vamos a vamos a guardarlo para su venga la sola al final y en cuanto a goku todavía no ni para las técnicas pasivas antes de nada voy a guardar pero no sin antes por si las moscas o si me sale mal por si me pasa por si me sale mal el video wow y bueno obviamente eso no va a ser sencillo o si no sería demasiado aburrido ¿no creen? agua de ataque esos objetos se utilizan en batallas como el kamehameha o cualquier técnica de aquí como que derretimos la nieve bueno ya iba a decir por ahora no hemos encontrado un enemigo pero mira quien nos encontramos ahí el oso de las nieves un oso polar para ser exactos ¡cacoye! ¡Suscríbete! 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 No llega tiempo para hacer la guardia activa, así que bueno, vaya, Yamcha ya está en ModOFURIA, y vamos a atacar una vamos a atacar con golpes normales para ahorrar aquí si puede que sea muy lenta la batalla me equivoqué botón ni de falta hacía que para efectuar un combo mejor vamos a hacerlo el próximo capítulo de los puntos de avance o cuando lleguemos a un punto de guardado piel de plata imagino que necesitaremos piel de plata para los pisos congelados no veo venir y listo desbloqueamos un atajo y un punto de guardado y no vemos se me olvida mirar cuál es el nombre de sus enemigos y por cierto el ataque del combo efe de jams y ten chican es el golpe de lobo grulla puede que no alcanzaron a ver pero no no me fijé bien el nombre claro como que a jams así que le aumenta más rápido la furia que otros me equivoqué botón otra vez vamos a intentar esa técnica a ver si los otros dos no lo alcanzan a cargárselo y listo a un ruido de lobo no sé ni me no me fijo a ver qué hace recuerda que dije que iba a hacerlo las técnicas una vez que consiguiera todavía no podemos aprender el movimiento perfecto y ten chican todavía no puede desbloquear su vengala solar final así que nada a seguir ah pero no sin antes guardar y listo vamos por el objeto en cuestión cápsula de aquí 50 uno más y vamos a derretir el hielo con el kit una ráfaga de kit más bien pues sí bueno estamos en una mazmorra así que es normal que este enemigo es tigre de las nieves veamos ah no he intentado no he mirado no he puesto a hacer la técnica para asillar el mal el mafuba fallo eliminado y ganamos no aumentamos de nivel pero ganamos y me imagino que ya ya puede usar aprender el movimiento perfecto solamente faltaría 500 para para aprender el nuevo puño colmillo del lobo pero va a ser después ahora vamos a aprender la bengala solar final y listo pronto van a ver cuando Tenshinhano acumule su furia ver su técnica definitiva para ver su técnica definitiva la técnica definitiva depende de las de la furia y hemos conseguido un enemigo y ya verán voy a buscar cuáles ah ahí está el tigre de las nieves igual no nos da los datos ni su habitación tan siquiera pero si el poder el poder de pelea la experiencia los puntos de habilidad los zenith y la salud y ahí solamente aparece una olla no nos da los datos ni nada por el estilo no es un buen bestiario que digamos vamos por el objeto en cuestión cápsula congelación casi nunca lo utilizo poco a poco van a alcanzar a Goku voy a guardar por si la no oscar más vale pena que tienen que lamentar ya está a un nivel más por encima del resto y ahí tenemos nuevos enemigos que son el bandido de las nieves y la bandida de las nieves vamos a intentar la técnica de señal de sellar el mal en el bandido de las nieves a ver si podemos efectuarla si es cierto que en esa técnica el Mafuba puede sacrificar una parte de la salud y de que esa técnica sea un éxito depende de la suerte veamos si esta técnica es un éxito o un fracaso esta técnica resultó un fracaso y aumentó su furia y el bandido de las nieves aumentó su ataque lo cual es cuidado uno menos y el bandido y el bandido ha convertido a la una y con Y ganamos Y conseguimos Sulta de técnica Voy a guardarme la Sulta hasta más adelante Gracias a esa técnica de parasilla del mal Como que sacrificamos una parte de la salud de Tenshinhan Vamos a seguir ¿Por qué no? Eso Recién empieza Y ahí tenemos el trío de Pilaf montado en sus mecas ¡Eh! ¡Esperad! ¿Quién adices eres tú? Le robaste la miel a Hakake ¿Verdad? Vengo a recuperarla Emperador Pilaf Creo que vienen a por la miel legendaria que robamos Si nos quita esa miel no podremos venderla para conseguir el dinero que necesitamos para conquistar el mundo ¿Cómo no podemos consentirlo? ¡Ja, ja! ¿Qué ves esa miel? Bueno, pues venid a cogerla Y se meten en la cueva Y Entramos en la cueva Vamos por un par de cofres Ruta de recuperación Ruta de recuperación No, no mire bien Pero bueno Ah no No podemos No podemos Quitar Aún esa No podemos descongelar Esos cofres Así que nada Toca seguir Veamos Esos cofres Si se pueden Desbloquear Y por Para ahora No hay enemigo No Todavía le falta El hielo Rosa Es más duro que el azul Por alguna razón Podemos 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 Devolver Mela Nuestra miel No sabéis Daros Cuando daros Por vencido Su May A por ellos Y comienza La batalla Contra El trio de pilas Pero esta vez Nos enfrentamos A May ¿Qué? Emperador Pilar ¿Yo sola? Eso Cuento contigo May ¿Cómo? Pero Es una locura Hay muchos enemigos ¿Tenemos Alguna estrategia Emperador? No ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer? Vaya Vaya Esta vez le tocó A May Enfrentarse Enfrentarse Sola A Los guerreros Z Ahí tenemos El movimiento Perfecto Este es un movimiento Que aumenta La precisión Hace que los ataques No falle nunca Y listo Me imagino Que esta técnica De Disconstructor Baja la defensa Y esta vez No vamos a usar La técnica Del Mafuba Por alguna Por una Por una Por una buena Razón Ya que Esa técnica No creo Que sirva Contra jefes O si no La haría Sería Una batalla Muy sencilla Veamos ¿Será que Krillin Y Tenshinhan Aumentan Juntos Su Furia O Tenshinhan Sea el primero En Tener la furia El máximo Bueno Aunque no Aunque no Nos olvidemos De Yamcha Que también Está muy cerca De llegar A su máximo De furia Vemos Maya ¿Quién atacará? A Yamcha Killing O Tenshinhan Killing Llegó el momento Del poder De las calvas El poder De los El poder De los calvos Llegó el momento Del poder De los calvos ¡Soguda! No ¡Soguda! 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 Les quedamos o ya fallo. Da igual, lo importante es que no nos de ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos alcanzaremos a hacer el golpe terrícola. ¿Será suficiente para vencer a Mai? Sí, efectivamente. Este es el golpe final, el golpe terrícola. Y con eso derrotamos a Mai. Y... Krillin aumenta el nivel. Yamcha aumenta el nivel. Tenshinhan aumenta el nivel. Y conseguimos hierro. Hoppe, ya os vale. Si nos hubieras dado directamente podríamos haber evitado todo esto. Eh, hola. Oh, Hakake. Hemos recuperado su miel, señora. De verdad, oh cielo, muchas gracias. Os hice una promesa tomando un poco de miel. Bien. Y conseguimos la miel. Gracias. Nos vendríamos, nos vendrá muy bien. Y ya tenemos la miel y la cáscara de huevos del pájaro traga fuegos. Será mejor que se los llevemos a Anin cuanto antes. De acuerdo. Vamos al monte de los cinco elementos. Intuyo que debe tener un punto de guardado ahí cerca. Eh, no. Voy a hacer, eh, voy a... De hecho, voy a dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.